Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal desde Uruguay hasta Corea En el día de hoy les traigo este video que se me ocurrió hoy cuando fui al supermercado Mi idea con este video es mostrarles la situación de mi ciudad en concreto con el tema de la pandemia Les voy a contar un poquito lo que vi yo hoy cuando fui al centro de la... Puede que hayan ruidos como perros y máquinas de cortar pasto porque hoy es sábado y toda la gente que está libre hoy están haciendo cosas en su casa, entonces seguramente se escuche el audio de esto, si se escucha, perdón, pero necesitaba grabarlo ahora ya que estoy motivada por el tema, si no después si lo hago otro día se me va a ir la motivación y no lo voy a hacer con tantas ganas como quisiera y decidimos ir con mi madre a hacer las compras del mes sería, tipo no es la compra del pánico pero es la compra del mes que siempre hacemos cuando cobramos, entonces fuimos al supermercado ella fue primero porque primero pasó por la verdulería a comprar para hacer su pedido de verduras y luego yo me separé de ella y fui a otro lugar y luego sí fui al supermercado en donde ella ya estaba adentro yo tuve que quedarme afuera esperando en la cola ya que en el supermercado tomaron una nueva medida que no tenían antes que es obligatorio o sea, es así hay un muchacho en la puerta que no deja entrar a más de una persona o sea, sale una persona del supermercado y entra otra persona y a mí me parece muy bien eso entonces mamá ya estaba adentro pero yo tenía que hacer mi propia compra o sea, las cosas que yo tenía que comprar no las iba a poder comprar mamá porque ella no sabía lo que yo iba a comprar entonces tuve que esperar afuera y cuando pude entrar la alcancé que ella estaba con el carro y entonces yo la iba a ayudar con el carro del pedido o sea, porque no es algo liviano tengo que ayudar nosotras dos fuimos con tapabocas porque es algo que en otros países lo están usando que es una medida de protección no es algo que te va a salvar 100% de contraer el virus pero es algo que es una protección más solo vi, creo que tres personas vi una persona que trabaja en el supermercado no es la marca, casi la digo ya si vives en Pan y Azúcar sabes qué supermercado es es el único supermercado que hay grande y había una sola persona de los que trabajan ahí me parece con tapabocas creo que ninguna de las cajeras tenía sino que una sola persona que está trabajando ahí y después de las personas que estaban adentro del supermercado que no las conté pero eran muchas solo yo, o sea, yo me cuento de último porque soy la burra había una señora que estaba usando tapabocas que es la única que vi que estaba como mamá con el tapabocas a mi mamá y a mí las únicas tres personas clientes que tenían tapabocas de todos los que habían que seguramente habían como 20 o 25 personas solo nosotras tres usando tapabocas la otra señora, aparte de mi mamá, usaba tapabocas y guantes que eso también está bien porque también recomiendan usar guantes sé que en mi país las autoridades dijeron que era o no era necesario usar tapabocas si tú no estabas enfermo pero cuestión, en otros países que ya están mejor protegidos usan tapabocas todo el tiempo por ejemplo en Corea del Sur en Corea del Sur tienes que usar tapabocas todo el tiempo y ellos ya están acostumbrados a utilizarlo por el tema del polvo es algo que si tú tenés tapabocas usalo o sea, si no tienes para comprarte uno bueno, obviamente no vas a usarlo porque no tenés para comprarte uno yo por ejemplo tengo uno de esos descartables de médico que sé que no son eficaces o sea, no son lo más eficaz del mundo pero al menos es algo y luego me hice mis propias mascarillas con tela y hay gente que me las critica porque dicen que no son las que tienen que ser y no sé qué pero al menos yo uso algo para taparme y hay muchas personas que no usan nada al menos es algo que yo estoy haciendo para mí aunque no sea 100% eficaz ninguna mascarilla es 100% eficaz solo que te compres la N95 que es la super mega mascarilla o sea, si no tenés para comprarte mascarilla no hay problema o sea, cuídate en otras áreas bueno, esa fue mi experiencia más o menos cuando fue el supermercado que tenía que entrar cuando salía la otra persona esa es una de las medidas que ha tomado ese supermercado noto que en mi ciudad hay personas que se lo toman en serio el tema del coronavirus y hay personas que se lo toman de chiste como que no les va a pasar nada a ellos ni a sus familiares y eso es muy peligroso porque no es que te aterres pero tienes que tener cuidado o sea, si sus hijos no tienen clases y se tienen que quedar en sus casas o sea, no están de vacaciones sus hijos es para cuidar su salud porque en otros países como Italia y España no sé en que otros países más porque no he visto los datos no solo personas mayores estaban muriendo ni solo personas mayores se estaban poniendo graves sino que han muerto niños y adolescentes también o sea, no es un juego más para las personas que tienen enfermedades crónicas así que hay que cuidarse si por ti y si tú no aprecias tu vida y no quieres cuidarte trata de apreciar la vida de las personas que te rodean ¿no? esa sería mi teoría o sea, aprecia si tú no aprecias tu vida al menos aprecia la de tu madre la de tu abuelito la de tu hijo digo, no sé yo pienso que las personas que no aprecian su propia vida ¿cómo va a apreciar la vida de los demás? pero bueno no sé, es complicado les voy a mostrar algunas imágenes de lo que tomé en el supermercado algunas cosas que pude grabar porque obvio si te pones a grabar y todo a bloguear en el supermercado creo que te corren o sea, nunca lo he intentado así como a los youtubers que van al supermercado a comprar y filman todo creo que no me dejarían acá en Uruguay al menos en mi ciudad creo que no creo que te echan si te ven filmando pero bueno eso fue lo que pude capturar más o menos estoy filmándote está 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 muy repleto de dulce acuérdame 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 bueno ahí había mucha gente en la cola afuera y adentro estaba un chico con un cartel que no recuerdo lo que decía pero creo que decía algo de eso de que era una persona entrar nada más como en el supermercado casi me salen casi digo el nombre del supermercado chicos pero bueno estaba ese chico creo que con un alcohol en gel en la mano fue lo que vi no pude filmar nada de ahí porque yo no fui andaba en bicicleta y pasé rápido y fue lo que vi y había una persona por caja del lugar de cobranza y bueno la otra gente afuera tenía que esperar que salieran todos para ellos entrar también pero algo que noto también con esto del turno que no sé acá por ejemplo donde yo fui al supermercado no se no se respetaba el metro o lo que sea de distancia sino que era todo como estaban todos juntos y yo fui la que un poquito se más alejó del grupo pero sí y cuando tú entras al supermercado y estás comprando en una góndola por ejemplo me pasó que yo estaba buscando harina por ejemplo en la góndola y en esa góndola donde estaban las harinas habían cinco señoras atravesadas adelante mío o sea así pegadas o sea no sé al final te terminas contagiando igual porque la gente se te pega igual no respeta a distancia o sea va a buscar las cosas y si vos estás ahí no le importa ellas van y lo agarran o sea no esperan que tú te vayas del lugar para ellas ir y agarrar sus cosas eso es lo que he notado pero además las personas que trabajan en los locales se están cuidando pero lo lo que noté que al principio que yo no les hice no grabé ni les hice vídeo no sé si iba a encontrar el material o sea no sé creo que ya no tengo el material en donde yo les decía cómo había sido mi primer día de supermercado luego de esto del coronavirus así que bueno se los voy a contar más o menos así las cajeras usaban los tapabocas y desinfectaban a cada rato con alcohol cosa que no noté esta vez que fui por segunda vez al supermercado esta vez no tenían todas las cajeras tapabocas creo que ninguna de las que no estaba teniendo tenía tapabocas y ninguna estaba desinfectando ni nada en la caja solo vi una sola empleada con tapabocas en esta vez en el supermercado y bueno para completar este vídeo más o menos ya les mostré un poco de cómo fue lo que vi en el supermercado las cosas y eso y ahora más o menos les voy a ir y ahora les voy a hacer una entrevista a dos de mis amigas que viven en mi ciudad para ver cómo les ha ido con este tema del coronavirus coronavirus como quieran decirle bajé mi celular y voy a hacer un vídeo que se los voy a mandar a ellas voy a hacer dos vídeos con las mismas preguntas y se las voy a mandar a ellas y luego cuando ellas me contesten se los voy a mostrar a ustedes bueno aquí en esta hojita me escribí las preguntas para mis amigas y para mi hermana y mi madre y bueno vamos a grabar el vídeo para Débora que ella vive en Pan y Azúcar como les dije y es estudiante para que tengan más o menos un contexto y bueno vamos a grabar el vídeo hola Débora ¿cómo estás? gracias por aceptar contestar esta serie de preguntas me las escribí en una hojita y te las voy a hacer ahora hola bueno voy a contestar las preguntas la primera pregunta es la siguiente ¿cómo afectó la pandemia en tu vida diaria? bueno me afectó en el sentido de que quería comenzar a estudiar entonces se cancelaron las clases y todo eso y me afectó en ese sentido más que nada la segunda pregunta es ¿realizas cuarentena voluntaria? sí lo más que salgo es hacer algún mandado supermercado o algo así y nada más por lo tanto estoy adentro de mi casa todo el día ¿qué cosas realizas en casa para mantenerte en la cuarentena? o sea algo que te distraiga y te entretenga durante estos días bueno compré juegos de mesa el 1 y el 2 tutti frutti series películas y todo ese tipo de cosas y está nada más que eso ¿crees que las medidas que se han tomado en los locales de tu ciudad son buenas? por ejemplo las medidas que han tomado en el supermercado y eso me parece bien por ejemplo hoy fue el supermercado y solamente permitían a una persona por familia y está buena porque es una forma de que todos estemos un poco más aislados y me pareció bien los otros locales no estoy muy no estoy muy vinculada porque sea el único lugar que voy ya que hay todo y tardo menos buscando cosas ¿piensas que las personas en la ciudad han tomado conciencia? personas cualquier ciudadano que tú veas y contarme más o menos si crees que los ciudadanos en tu localidad o sea en la ciudad de nosotros están tomando conciencia de lo que es el coronavirus conscientes no no son conscientes o es lo que yo opino anda mucha persona en la calle sin nada no toman ninguna medida y la gente por favor está pidiendo que no salgan y nada la gente no hace caso entonces pienso que no son conscientes de la gravedad que puede llegar a tener esto y preguntarte ¿qué medidas has tomado para prevenir el coronavirus? mucha higiene mucha mucho lavado de manos alcohol en gel antibacterial lisoform todo ese tipo de cosas salir lo menos posible salir de manga larga llegar y sacarme los championes lavar la ropa y tal eso más que nada y ahora vamos a hacerles las preguntas pero a Valentina les voy a dejar también abajo el instagram de Valentina que ella es artista es cantante si quieren ir a seguirla ella hace covers y bueno les comparto su música también y en un video y